Ya nos hemos quedado en la intimidad de la tertulia en que vamos a despedir a Javier de Andrés y bueno, yo le preguntaba, os lo digo a los tres, yo le preguntaba por el tema de la comparecencia de Mariano Rajoy en sede judicial, hombre, a ver, al final el Partido Popular ha pedido que sea una declaración a través del plasma pero esto a Rajoy le gusta, lo del plasma le ha encantado siempre eso lo ha hecho a los periodistas, también lo puede hacer con la justicia y bueno, pues, hombre, a ver, también yo entiendo que tiene que ser incómodo que el presidente de gobierno un presidente de gobierno le hagan hacer un paseillo probablemente o que entre el coche en un garaje para hacer una declaración en sede judicial me parece que tiene que ser, bueno, tiene que ser muy duro para un partido y sobre todo para un presidente de gobierno pero, por ejemplo, las declaraciones de Rafael Hernando ayer dice, bueno, ¿y por qué no llaman al Papa a declarar? pues porque el Papa no es un corrupto, entre otras cosas o no tiene derechos de corrupción en su sede también, también, también bueno, no sé, hasta donde yo sé no está llamado a declarar por nadie no hay ningún juzgado que haya llamado a declarar al Papa quiero decir que es una respuesta fácil pero no sé cómo lo valoráis no sé cómo lo valoráis pero sí que es verdad que de alguna forma es el primer presidente de la democracia de este país que ha sido llamado a declarar como presidente, porque luego con el tema del caso legal sí que es verdad que a Felipe González también se le ha llamado a declarar pero bueno, ya no era presidente del gobierno bueno, y eso en otros momentos ¿cómo lo valoráis? va a declarar como testigo, no va a declarar como imputado hombre, como testigo, pero puede salir como imputado de la declaración con imputado podemos salir todos, de momento va como testigo de momento va como testigo, esto no es ningún demérito a ver quién no, bueno, quién no mucha gente no, pero te llaman por testigo de haber visto un accidente de circulación pero escucha, pero no es la primera vez que vemos como testigos a ver, no es el caso de Mariano Roja porque no va a salir como imputado, está claro pero en cualquier caso, no es la primera vez que vemos como entra en sede judicial un testigo y sale imputado no, que puede ser, yo creo que es un fallo de estrategia es decir, porque todos estamos asimilando a el señor Rajoy y el plasma cuando creo que ha pasado en una ocasión, nada más ya que una vez hizo más declaración con lo cual me parece, bueno, pues que es que una vez mata un perro le llaman mata perro no, Mariano Roja y por plasma, una vez, no, no yo creo que una vez, nada no, 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 la pasada legislatura si hubo algo de lo que denunciaron los periodistas precisamente es que muchas de las competencias que hacían Mariano Roja y otras de plasma no parecían en sede de prensa bueno, de todas maneras, yo creo que tiene la copla yo creo que ha sido una, pero bueno, si han sido más tú eres periodista y tienes más información que yo pero yo creo que debiera dar la cara y si le citan en sede judicial, es decir, yo soy un ciudadano más aunque sea presidente de gobierno es decir, si le citan a declarar, yo voy a declarar es decir, yo creo que no es ningún demérito, ningún problema y se quitaría una copla de encima o por lo menos la minimizaría yo creo que es un fallo de estrategia y creo que, bueno, pues que todavía está a tiempo de rectificar porque luego además, qué decir esto de las prebendas del poder si a ti, o a mí, o a cualquiera de nosotros te citan a declarar yo una vez he ido a declarar y te mandan una carta que parece que eres un asesino tiene usted que presentarse tal día, tal hora y si no, tiene usted no sé cuántas responsabilidades qué decir, que asusta pero aunque simplemente seas un espectador de haber visto algo algo que, bueno, pues un mero accidente o a un niño que le ha pillado o que se ha caído de una bicicleta yo creo que debiera debiera de asistir como un ciudadano más porque el presidente de gobierno no deja de ser un ciudadano más pues tan sencillo como el señor Andrés que ha estado aquí que era un compañero más con unas responsabilidades pero que como él dice yo cuando tengo que ir a sacarme el DNI también voy a la cola pues cuando el presidente de gobierno tiene que ir a declarar como testigo pues que vaya como un ciudadano más o sea, a mí se me ocurre no se me ocurre pues una vez que me han llamado como testigo decir, no, no me mande usted un equipo a casa que yo lo haré lo haré por televisión pues bueno, vas y no pasa nada que diréis dar aires de normalidad a una cosa que es absolutamente normal bueno, yo te diría un poco Ramón por el tema en el tema del lo que es el tema de videoconferencias en las declaraciones ya se implantó en los juzgados hace mucho tiempo cualquier persona que esté declarada o sea, que tenga que declarar como testigo puede solicitar la declaración por videoconferencia siempre y cuando se lo admita el juzgado es decir, te lo pueden admitir por cualquier tema es decir, por cercanía con tu domicilio o porque tienes que declarar para un procedimiento que se está realizando en otro lugar para que no te tengas que desplazar es decir, ya es un sistema que se implantó hace mucho tiempo y que se está haciendo en gran parte de los procesos es muy raro ya ver esa cantidad de gente que llega a los juzgados con sus ocho testigos y tal cuando igual hay dos declaraciones por videoconferencia o tres eso es normal y por otra parte Mario Larrojo en su día dijo que él iría como lo citaran es decir, si le citaban en persona y bien personas y claro, yo creo que pues no tiene ningún problema es más el tema mediático y el tema de verle de que parece que tal y que la gente y que los mensajes puedan llegar a confundir entre que va como testigo a que va como imputado es decir, estamos estamos haciendo ahora referencia a que va a pasar por el paseillo y me venía a la mente pues a Iñaki Uldangarín yendo al paseillo estamos hablando de que es muy diferente el entrar como como un imputado que entrar como un testigo y no tenemos que y que un presidente de gobierno vaya a testificar en un juzgado pues a mí me parece lo más normal del mundo pero te voy a hacer la pregunta ¿por qué va a declarar? ¿cuál es el motivo de su declaración ante el juzgado como testigo? bueno, va a declarar por los casos que tiene abiertos el Partido Popular como Partido Popular a eso voy quiero decir es que esa es la clave es decir, vale no le quitemos importancia a su declaración es decir es muy importante lo primero es muy importante y la valentía del juez yo la quiero destacar si no lo permitís porque en un momento en el que estamos viendo esa falta de libertad jurídica en este país porque estamos viendo como los fiscalías se ponen a dedo como de hecho estamos viendo ahora la última noticia que tenemos que tenemos conocimiento de la justicia incluso es ese chivatazo esos chivatazos de los cuales ahora se están hablando estos días que también dices bueno hasta que punto uno juega en casa o juega afuera es decir cuando alguien un juez dice que el presidente del gobierno tiene que ir a declarar como testigo efectivamente no como imputado eso es muy importante pero tiene le llama a declarar porque en su época en un momento de su presidencia que es 2003 creo que es como presidente del Partido Popular se hacen se celebran varias elecciones que son gastos que aparecen en una trama como es la del Gürtel y se le llama a declarar por ese momento pues hombre alguna respuesta a ver vuelvo a repetir yo siempre digo lo mismo yo no sé cuántos tú tienes una empresa y Ramón ha tenido otra empresa yo no sé cuántas en vuestras empresas cuántas veces han hecho cosas sin que vosotros os enteréis no sé cuántas no lo desconozco cuántas veces en vuestras cuentas de ahorros alguien ha sacado dinero o ha hecho un pago indebido sin que vosotros os enteréis no sé cuántas veces pero yo esto se lo preguntaba el otro día a un empresario a un amigo mío empresario de Valladolid y sabe lo que me decía es que es difícil es que es casi imposible es imposible se va a verlo todo o casi imposible de no saber nada es imposible no saber lo que pasa las dos cosas puede ser las dos cosas yo no digo que no no puedo enterar la juición ni una cosa ni la otra lo que digo es que es verdad que bueno que no se le llama por casualidad como testigo a testificar coño es que hay yo creo que te quedaría sorprendido si esa pregunta que has hecho que hemos tenido empresas y tal y lo hemos o tenemos las veces que tú que estás cerca eres el último en enterarte pero vamos a ver es decir que eso yo te digo por mi opinión personal o sea es decir puedes tener perfectamente a un empleado o a alguien de tu confianza y ser el último en enterarte y que cuando ha sucedido un caso desagradable gente de tu entorno te diga yo lo veía eso no se te ha pasado a ti Ramón pero pero te quiero decir que no que son situaciones que se pueden yo creo que no pero estaba haciendo un poco la pregunta directa directa que puede ser sí porque no es decir claro que puede ser muchas veces al final tienes puestos de confianza por eso son de confianza y esa confianza pues te la está haciendo que te la jueguen ¿no? ¿pero tú no revisas las cuentas de tu empresa? sí todo el mundo a ti tu tesorero tu tesorero tu contable tu asesor fiscal no te dice mira esos son los balances esos son los hilos esos son los rostros todos los hilos estos no sé cuántos y tú no firmas responsablemente eso porque en el momento que lo firmas que es lo que pasaba con la infanta en el momento Elena lo que hizo fue firmar cuando le pasan los papeles oiga usted no lee usted no sabe lo que está firmando en el momento que pone la firma o sea es que no te pueden eximir de responsabilidad o sea es que es imposible que te eximan de responsabilidad es lo que digo eso dijo que no leía lo que ponía bueno habrá que creer que realmente no leía lo que ponía que firmaba a ver que puede pasar lo que estáis diciendo que es verdad que pasen sucedan cosas en las empresas en las que uno no tenga conocimiento de ellas puede pasar pero que pase ¿cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4, 5 6 años 8 años ostras pues ahí hay una responsabilidad yo creo importante cuando menos hay una dejación una dejación de la responsabilidad pero tú habrás visto no sé si en directo o por lo menos en mil películas que cuando a una persona de mucha responsabilidad le pasan un dossier de firmas o sea le pasan 200 firmas 200 todos los días lógicamente no lo lee se fía de sus colaboradores es un puesto de confianza ahora pones tú la firma y te haces responsable porque claro estás haciéndote responsable de lo que hacen las personas que tú has con lo cual a mí no me extraña que en una empresa muy grande y el Partido Popular es una empresa muy grande aparte que su actividad es una empresa muy grande hay cosas de las que el presidente no se entere me parece tan normal ahora que no se entere no quiere decir que es el exima de responsabilidad que él es responsable por lo menos o por haber nombrado mal a las personas o haberse fiado de que no debía de fiarse pero bueno que no se entere que si yo creo que entra dentro de la normalidad de todas maneras yo salvo que a lo que decíamos respecto al plasma y respecto a su comparecencia salvo que se vea más guapo en plasma que en persona yo creo que estaría obligado y que tendría que ir en persona porque si estáis diciendo bueno es un ciudadano más que va a declarar porque bueno como testigo no, no es un ciudadano más es un ciudadano de a pie pero es un ciudadano con una responsabilidad porque es el presidente del gobierno y es el presidente de un partido un partido con unos casos de corrupción tremendos a mí me ha sorprendido cuando Javier de Andrés ha dicho ahora que bueno que sí que es verdad que hay muchos afiliados o que ha habido muchos casos de corrupción dentro de esos afiliados no señor mío no eran afiliados eran personas afiliadas pero con puestos de responsabilidad importante porque un afiliado de base no tiene esa capacidad para llegar a esos puestos y a esa corrupción entonces no le quitemos importancia diciendo bueno es un afiliado o es uno más no es el presidente del gobierno es el responsable de ese partido y los corruptos no eran afiliados de a pie eran afiliados con puestos de responsabilidad y de responsabilidad importante entonces yo creo que por lo menos por lo menos y de cara al resto de ciudadanos creo que nos merecemos que el presidente del gobierno dé la cara y responda a las preguntas a las cuestiones o a lo que sea necesario y si tiene que hacer el pase ello pues lo hace porque va en el sueldo y en el cargo así de claro yo creo que sí además el presidente del gobierno debe dar ejemplo debe dar ejemplo esto es como la mujer del César ¿no? pues lo mismo exactamente yo creo que debe dar ejemplo y debe de ir y pasar un más rato porque lógicamente tendrá que hacer un paseo al cual está bastante acostumbrado tampoco es ninguna novedad para él porque allá donde va tiene 100 periodistas dándole la vuelta pero yo creo que debería dar ejemplo podría hacerlo por mi potestad podría hacerlo de otra manera pero yo aquí vengo como el primero a declarar lo que me pregunto hombre los ciudadanos nos merecemos ese respeto yo creo que sí oye ayer Martín Garchendía porque no es el tema ayer Martín Garchendía en su comparecencia en el ayuntamiento haciendo un poco balance de lo que está siendo este año en cuanto al síndico como defensor del ciudadano en Victoria Gasteiz puso de manifiesto que en Victoria hay gente que está pasando mucha más además que a su oficina están yendo ya gente a decirle que evidentemente que no pueden llegar en el fin del mes y que están pasando normal y además dijo que bueno no puede dar el dato porque están todavía haciendo el informe pero que en breve dará aquí por este programa pasará si no la semana que viene la siguiente está Martín Garchendía y podemos hablar con él más simplemente porque viene cada 15 días por aquí pero yo que le conozco a Martín Garchendía me sorprendió mucho el tono en el que lo dijo porque luego he hablado de otras cosas pero me sorprendió mucho en el tono de preocupación Martín Garchendía con lo que es Martín Garchendía repito que yo lo conozco ya bastante bien porque viene colaborando con este programa ya casi ya año y medio y viene cada 15 días y ya tenemos una relación más personal no se cabe pero sí que es verdad que oyéndole en el tono es un tono de preocupación no sé cómo lo veis es terrible tener que reconocer que en una ciudad tenemos personas que están en esas circunstancias y en esa situación en Vitoria cuando bueno pues teóricamente es algo que además yo creo que los ciudadanos de a pie no nos damos cuenta y no vemos que es algo que está de alguna manera oculto ¿no? tú no ves pero cómo va a pasar eso cómo va a ser eso pero realmente en qué tono lo va a decir si lo que tenía que estar el pobre se ha hecho polvo y preocupado porque cómo explicas a la ciudadanía que hay vecinos que están pasando lo mal y que están pasando hambre o críos que se quedan en el comedor y que el resto el fin de semana o en vacaciones que no están en el comedor de Laicastola pues que el pan no tiene chocolate dentro solo es pan o sea yo creo que es preocupante ¿no? y yo creo que no sé tenemos que darle una vuelta a todo para que es el presidente del Banco de Alimentos de Árabá sí aquí ya dijo ya comentó que este año evidentemente se estaban dando menos gustas porque se había hecho el filtro este de que había gente que duplicaba de alguna forma o que iba a varios pero aún así él ya denunciaba también la situación de pobreza que existe en Vitoria sí fíjate la última vez que estuve yo y Caritas también Ramón y Beas también con el Banco de Alimentos estuvimos reunidos para ver cómo podíamos colaborar y trabajar conjuntamente hablaba que se iba a reunir también con la Uaga y con nosotros con los consejos del municipio para ver bueno cómo podíamos ayudar o aportar sobre todo en productos frescos en productos perecederos para contribuir a ese banco de alimentos que está tan necesitado o sea tuvimos una reunión interesante sobre ese tema porque veían que es que hay una necesidad tremenda tremenda luego lo que no se puede es que paguen justos por pecadores es decir que hay golfos y que hay sinvergüenzas que se aprovechan del sistema yo creo que nadie lo duda pero que intentar acotar y que luego la gente que tiene honrada honesta con estado de necesidad pase hambre y es que me parece tremendo de verdad el que tenga un mínimo de humanidad es que se le tiene que romper el corazón de verdad que vamos a estar haciendo metros ligeros cuando tenemos vecinos y gente de nuestro pueblo que se está muriendo de hambre lo primero es lo primero lo primero es lo primero fíjate ahora la fiscalía está investigando a Iberdrola porque en el momento en el momento de mayor en el momento digamos en el peor momento de la crisis que fue 2013 uno de los momentos más importantes de la crisis que hubo mucha pobreza energética mucha gente tuvo que fue cuando más dinero ganó y ahora se está siendo investigada normalmente a buena forma de verdad es que es un poco estamos en una a mi me parece que es que tendríamos un poco que apuntar con el dedo a todos esas instituciones en este caso el gobierno vasco es un poco del que al final depende en todo este tipo de sistema de ayudas sociales etcétera que son los que están y apuntarles un poquito con el dedo a la hora de que les entre un grado de sensatez a la hora de gestionar nuestro dinero y empezar a priorizar lo que ha dicho él es decir al final igual hay que hacer menos cosas y hay que atender más a la población y hay que controlar mucho más todos esos sistemas de ayudas sociales de cómo están llegando y por qué no están llegando a toda esa gente que ahora mismo pasa hambre habría que analizar realmente por qué esa gente no está incluida dentro de esos sistemas de ayudas sociales y ver que hay que modificar para que esas personas estén dentro de esos sistemas de ayudas sociales por qué no están por qué no cobran la RGI los 800 o 900 euros que estoy seguro que entonces posiblemente no pasarían hambre cuál es el motivo por el cual no se les concede igual tenemos que empezar a pensar eso habrá que ver porque con los sistemas que tenemos actualmente de asistencia de ayudas en el país vasco ahora mismo tanto entre ayuntamientos como gobierno vasco con los sistemas que tienen no debería haber nadie pasando hambre nadie nadie porque tenemos el sistema totalmente cubierto de los sistemas más avanzados de Europa para poder dar económicos por qué pasa hambre a bien qué es lo que pensarlo es decir eso es lo que tenemos que pensar porque esa familia pasa porque va a solicitar esa ayuda y no se la conceden y por qué no se la conceden yo creo que es más complejo que todo eso tan complejo no no pues explícame qué complejidad tiene es decir una familia determinada no tiene dinero para poder comprar alimentos estamos diciendo pasar hambre tú estás hablando de una familia tipo qué porque explica no no dime cuál no dime cuál una porque yo te he dicho la que pasa hambre no le ponemos nombres y apellidos la que pasa hambre pero es que no sabemos no sabemos qué tipo de familias solo sabe Martín Garchendía que es el que ha hecho la denuncia en el ayuntamiento ayer es él el que hace ese llamamiento vale pues cogemos esa familia porque sin embargo los servicios sociales si es a lo que te estás refiriendo te voy a dar el informe te lo digo porque ayer con el tema de los de los antirumores que están ya funcionando por los barrios ahí le salió el tema claramente uno o dos datos que salen de asuntos sociales del ayuntamiento y diputación ahora mismo y así también del gobierno vasco y esto es escoger ahora mismo el que nos esté viendo entra en internet entra en las páginas web de los tres organismos si lo puede comprobar los datos dicen que más del 80% de las necesidades que ahora mismo se destinan recursos a las ayudas son para autóctonos no son para inmigrantes por ejemplo y yo no estoy haciendo poniendo ningún tipo de etiqueta yo sí lo estoy poniendo porque puede ser porque a ver es lo que te está diciendo a mí Martín Garcendia no lo que dice ayer no da ningún dato dice estamos en el estudio vamos a esperar que tenga el estudio y luego vemos qué perfiles de familias son esas que han ido a su despacho que es lo que está diciendo pero si por otro lado queremos tener algún dato ya tenemos un dato y es lo que nos está dando el Ayuntamiento de Diputación y el Gobierno Vasco ahí está ¿vale? que es el dato que están los antirrimores llevando para evidentemente para quitar esos rumores de que el diferente el de color el de no sé qué es el privilegiado el que tiene todos esos seguidos y los demás no tienen nada que no estamos hablando de eso yo sé yo sí pero hay un trasfondo lo que estamos hablando con el actual sistema con el actual sistema no debería de haber nadie ahora mismo en el País Vasco ¿qué pasa? Pachi, pero hay que identificar y eso es así pero Pachi tú has dicho una vez hay que identificar quiénes son identifiquémoslos bueno, pero si tienen nombres y apellidos el que va a solicitar una ayuda tiene nombre y apellido y el que va a un banco de alimentos tiene nombre y apellido y el que va a un asistente social tiene nombre y apellidos ¿cómo que no se le detesta? pero Martín Garchendía es el que tiene que decir quiénes han ido a su oficina que es lo que quiero saber yo a mí lo que me interesa es que Martín Garchendía diga a mí pues a mi oficina el perfil de la gente que pasa por este despacho pidiendo dinero, ayudas y además me consta que Martín Garchendía y el equipo que tiene Martín estoy convencidísimo que a todo aquel que haya llegado a su despacho y le haya dicho necesito comerlo ha dicho mira, este recurso este recurso este recurso le habrá dicho y lo habrá desviado y es más y estoy convencido que propio Martín Garchendía ha cogido el teléfono y habrá llamado oye ¿qué pasa con esto? ¿cómo está este asunto? porque es su obligación entonces yo lo que quiero es a mí repito yo que le conozco muy bien a Martín me dio la sensación por como se expresaba ayer y por el tono que utilizaba me da la sensación de que estaba muy triste porque él se ha encontrado con una realidad que pensaba como tú piensas que además está muy bien pensado como lo has dicho tú Pache que los perfiles de necesidad estaban cubiertos y se ha dado cuenta que igual no entonces efectivamente hay sistemas que están fallando ¿dónde? Joseba alguien no está haciendo bien su trabajo seguro es decir posiblemente si pasa eso seguro claro porque para que llegue alguien a a y lleguen a él un asistente social por debajo ha tenido que hacer mal su trabajo y posiblemente un funcionario ha tenido que hacer mal su trabajo cuando alguien llega hasta ahí arriba es porque no ha visto en ningún lado que le hayan dado una respuesta no creo que vaya que sea el primer escalón no 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 tampoco Pachi seguro que no tampoco señales tan fácilmente porque te voy a decir una cosa no no hay un perfil hay un perfil de pobre hay un perfil de pobre en nuestra ciudad y no lo digo yo ahí están también los informes de gobierno vasco que creo que se dio una cosa hace un mes y poco en el que de gobierno vasco y del ayuntamiento creo que especialmente en el que habla del perfil de aquel del perfil de la vergüenza que le llaman que hay gente que no que no va a las instituciones porque no quiere que se le asocie o no quiere que se le vea allí y sin embargo está pasando mal ese perfil no va a aparecer en ningún lado ese perfil tampoco va a donde la gente igual sí ¿sabes por qué? igual sí porque ese perfil la descripción es lo que quiere la descripción y si quieres la descripción evidentemente vas donde Martín la gente es que si ahí deben ir al síndico nadie va a pensar que tú vas a ir al síndico a reclamar pero si te ven los servicios sociales de base ¿cómo? probablemente estés pensando bueno me están viendo ya hay una pobreza oculta exacto entonces sí que es verdad es lo que he dicho antes hay gente que de todas maneras sabiendo eso igual había que hacer ese tipo de consultas o ese tipo de tratamientos de una forma mucho más privada es decir si yo tengo un problema si yo ya detectado claro si yo ya detectado el problema hay unos problemas para que alguien venga y yo poder cubrir sus necesidades es el tema de la vergüenza pues igual no tenemos que hacer menos ventanilla y mucho más tratamiento personalizado pues sí y por qué no no es un trabajo activo claro a la hora de la administración tiene un trabajo pasivo también es la gente y me pide y luego hay uno que tenía que ser activo claro o sea la administración sabe cuáles son las rentas de cada hogar que es la situación que se ha podido quedar una viuda o un viudo que ya cobraba una pensión mínima mientras veía el matrimonio muere uno de ellos y se queda con un sueldo con el cual es imposible vivir y esto sería una política activa de la administración ir a verle con discreción manteniendo el respeto manteniendo la dignidad de la persona y decir a usted le vamos a dar una ayudita pero con discreción y con pudor porque muchas veces el sinvergüenza es el que da la cara y luego se detectan casos de escándalo los mínimos es decir duele mucho pero son los mínimos pero toda esa pobreza pobreza silenciosa es tremenda la gente es tremenda y ahí hay que hacer una política activa no esperar yo me adelanto a la administración y esa pobreza silenciosa además recurre a los padres recurre a la ayuda recurre al amigo recurre a no sé qué incluso puede recurrir a hacer cosas que no debiera de hacer por los sabios entonces incluso cerraríamos mucho más si esa persona está bien atendida posiblemente habría mucho menos problemas de delincuencia habría muchos muchos menos problemas muchos totalmente de acuerdo pero yo creo que se está haciendo también esa política de trabajo de campo y de yo creo que también igual no tan exhaustiva como se tiene que hacer pero a mí me consta que se está haciendo y que desde luego yo no creo que para el ayuntamiento sea nada agradable el tener que reconocer que dentro de su ciudad hay gente que está pasando hambre o gente que tiene sus problemas con lo cual yo creo que habrá que lo que hemos dicho identificar qué personas qué tipología qué familias por qué no van por qué están o sea yo creo que desde los colegios incluso con los críos las personas mayores o sea habrá que ver un poco todas esas situaciones particulares de cada de cada persona de cada familia hay mucha gente que está viviendo de la pensión de los padres o del padre o de la madre porque está en el paro porque no tiene trabajo porque tiene dos hijos porque hay muchas situaciones y además hay situaciones que de repente que no se para un hilo de muchas veces de una situación de esa otra o sea que de repente estás en una situación normal y te encuentras en fíjate está acordándome ahora está escuchando me está acordando cuando compareció Pío López de Munain hace creo que fue a mediados del año pasado creo que fue con el tema de los 1800 personas mayores que estaban que no se tenía conocimiento de ellos que vivían solos y que se estaba intentando localizarles porque se sabía que pues que estaba en esta situación entre esta bueno entre otras muchas situaciones también se encontraban en esta situación o sea que la situación económica el ayuntamiento sí que está intentando localizar localizar a gente que está muy desprotegida y tú lo has dicho es que hay gente mayor o sea para ser sensible a estas cosas hay que haberlas pasado yo que he tenido una vida acomodada no me puedo quejar de nada a mí en la mili me salieron sabañones de frío y hay que saber lo que duelen y lo que te inutilizan para la vida yo nunca si está en mi mano permitiré que nadie pase frío y por supuesto mucho menos que pase hambre pero hay mucha gente que lo ve todos estos políticos mediocres que han nacido para la política que no han vivido esto ni quieren verlo a mí me parece tremendo para tener cargos de dirección y de responsabilidad hace falta saber qué es lo que te están viendo y cuál es la situación de la gente yo creo que hay mucha que no lo sabe hay mucha gente que no lo sabe hay mucha gente que no han trabajado que han estado en la universidad trabajando de políticos eso es lo que la universidad o sin universidad hay gente mayor que la institucionalizan porque se encuentran en un estado entre comillas de abandono porque no tienen familia o sea yo ahora no pero sí que me ha tocado ver personas mayores muchas veces solteras sin familia y demás que estaban viviendo en casa en unas condiciones que cuando ingresan en la institución o sea no puedes creerte que ingresen en esa circunstancia en esas situaciones pero bueno ¿dónde ha vivido esta persona hasta ahora? o sea casi casi vuelven a renacer cuando ingresan en una institución y es un trabajo de los trabajadores sociales y demás además es un trabajo de verdad importante y muy grande el que hacen esa gente o sea muy duro pero muy gratis por terminar rápidamente yo empezaba el programa con lo de las 80 calles que se van a cerrar este fin de semana el domingo en esta ciudad va a ser un caos va a ser un caos y yo ya desde aquí ya hemos advertido y seguimos advirtiendo que el domingo que dejen sus coches en el garaje que no lo saquen absolutamente para nada porque se encuentran con la maratón Martín Fiz se encuentran con el partido de fútbol de la Vestelta que es al mediodía bueno cuatro de la tarde creo que es y a las seis cuatro y cuatro y media y a las seis y media creo que juega el Bascón contra el Fuenlabrada es decir que va a haber un momento tremendo y claro va a ser un momento no sé caótico ¿sois de los que habéis pitado alguna vez en esos cruces? ¿qué dijo estos tíos? ¿alguna vez lo habéis dicho? a mí no me ha tocado no me ha tocado pitar no vivo en el centro habitualmente estamos bien informados de estas cosas y ha habido veces que sacar el coche el día anterior y ponerlo en un sitio que si te vas de viaje ahora hay mucha gente que no ve el periódico que no oye la radio que no venía el pasquín puesto en su portal y bueno pues estos deberán preverlo y además creo que no tienen perdón si no se informan otra cosa es que haya servicios de emergencia de emergencia no solamente de ambulancia sino alguien que tenga que ir a un bar a reparar yo que sé pues una cámara frigorífica con urgencia porque si no se pierde y esto creo que deberán tener un poco más tolerancia pero claro para que estos digamos servicios de emergencia de segunda fila puedan acceder el que se va a ir de fiesta al pantano pues tiene que quedarse en casa entonces todo sería mucho más fácil hace falta mucha paciencia es verdad es verdad que hace falta mucha paciencia además en el sector estamos bastante hartitos de este tipo de festejos lo menos lo que vimos en el centro no es este este es el gordo pero yo creo que semana sí semana no hay algún festejo en el que tú vas a sacar el coche y no puedes ahí te encuentras a uno con el permeable amarillo también tardas 20 minutos entonces tú has llegado aquí al hotel Acqua también tardas 20 minutos 20-21 minutos me ha costado es que el privilegio que viene en el centro oye vamos a ver qué pasa los del centro no no que hay inconvenientes yo habitualmente el fin de semana el fin de semana no cojo el coche pero si alguna vez lo tienes que coger lógicamente te fastidia yo creo que está muy bien lo que tengo toda la relación con él que al final yo también tengo la parca de ayuntamiento en el centro y te avisan muy bien yo creo que estamos muy bien informados muy bien informados es decir desde hace tres días tenemos colocado en el garaje clarísimamente el indicador las calles por donde se va a recorrer los horarios y tal yo sí soy de los que he pitado en el centro ¿por qué no voy a pitar? pues sí he pitado y me pone de muy mala leche sobre todo porque yo creo que que hoy en día con los sistemas con la propia tecnología que se tiene que podría tener la policía de avenida urbana o los que controlan realmente todos esos cruces podría agilizarse muy bien no entiendo que una calle se corte 15 minutos antes o 20 minutos antes o cuando están en la otra punta esté cortada la calle y estés creando un atasco es decir la coordinación entre los puntos de cruce para urgencias y te pongo como un caso que es algo que pasó de esto que fue el día de la cabalgata de Reyes yo estaba en una acera en la acera de Endaraba y tenía que cruzar al otro lado fue imposible fue imposible tuve que irme por la calle Francia hasta el final de la calle hasta el final de la calle Francia para poder cruzar de acera me pasó muy bien que algo se bloquee pero tiene que haber unos lugares de paso para menos valios tiene que haber un lugar de espacio yo tengo que cruzar por algún lado tendrá que haber un policía municipal controlándolo pero yo no me puedo recorrer todo Vitoria para cruzar porque necesito ir al otro lado a visitar a mi madre o a realizar cualquier otra sin duda es decir que están muy bien todos estos actos a mí me encantan pero ostras hay medios suficientes yo creo para coordinarlos y trabajar un poquito con más sentido común a mí yo no he pitado a nadie pero sí que me ha tocado que me piten no sea que yo me ponga pero por guapa no por despistada pero te lo agradezco Ramón no por despistada o sea y me da una rabia cuando me pitan o sea que es que todavía voy más despacio me pitas bueno pues voy a ir más despacio es que no tenemos paciencia pero oye los que no vivimos en el centro que vivimos fuera o en la periferia pues muchas veces aparte de leer el periódico o escuchar la radio te pillas o sea de repente no te acuerdas que hay ese evento y te ves envuelto llegas con el coche y dices socorro ¿dónde me he metido? pero ni coche ni bicicleta porque este fin de semana tampoco te vas a poder ir con la bicicleta por el centro por ningún sitio pero bueno pues paciencia es bueno para la ciudad también bueno pues genera otro tipo de cosas que son interesantes que puedes ir corriendo que puedes ir corriendo eso se lo dejó a yo Seba yo como el otro bien gracias a los tres Ramón, Pachi miren bueno yo Seba el lunes San Isidro no te olvides es verdad San Isidro San Isidro Labrador pero hay que ir a Madrid para disfrutar de esa fiesta ¿hay qué? hay que ir a Madrid para disfrutar no no San Isidro Labrador aquí los agricultores también celebran su fiesta hombre hacen su misa en San Pedro pero escucha y a ver ¿y qué festejos tenéis? porque por cierto tú tú que además tú eso es enumerámelos claro primero los agricultores van yo me acuerdo mi padre iba a San Pedro a misa sacan el santo de paseo van a San Pedro si en San Pedro se celebra la misa de San Isidro sacan el santo y luego la corporación municipal recibe a los presidentes y presidentas de las juntas administrativas del término municipal y después hacemos una comida de hermandad en la que cada uno se paga su comida desde el alcalde hasta el último que va se paga su comida conocíais todo el mundo se paga su comida igual Ramón tú has tenido ocasión de estar y te descuidas en la comida o sea que por eso digo Ramón ¿dónde no está Ramón? lo que tenemos los viejos hemos pasado casi por todos los vídeos bueno pues recordado que era gracias un día importante también para los agricultores y para el sector lo ganaremos el lunes sin falta gracias vale bueno pasamos fin de semana con paciencia repito con paciencia 921 por la más hasta aquí este 2 2.5 gastéis en esta televisión este VTV sean buenos disfruten el fin de semana con paciencia el domingo